El comandante Daniel Ortega reapareció en un acto público este jueves en la inauguración del paso a desnivel de Nejapa, en Managua. Ortega se declaró abanderado de la paz, pero no mencionó a sus partidarios su compromiso de liberar a todos los rehenes políticos en 90 días. El caudillo del FSLN ya no llamó golpistas ni terroristas a los manifestantes de la protesta cívica, pero ahora calificó como caínes y demonios a quienes adversan su poder autoritario. Ortega tampoco se refirió a la histórica resolución de condena a su dictadura por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ortega no explicó a sus simpatizantes el avance de las negociaciones con la Alianza Cívica. Este viernes, la Cruz Roja Internacional se unió a la mesa de negociación entre la Alianza Cívica y el régimen de Daniel Ortega para participar en el protocolo de liberación de todos los reos políticos. El Comité Pro Liberación de Presos Políticos anunció el martes la existencia de 802 reos políticos, una cifra aún mayor a la publicada en la víspera de la excarcelación de hace dos semanas. El comité advirtió que después de excarcelar a 150 presos, el régimen de Ortega ha continuado su cacería en contra de los manifestantes de la protesta cívica. Por su parte, la Comisión Permanente de Derechos Humanos cuestionó el plazo de 90 días impuestos para la liberación de los presos. A como se hacen las cosas, se deshacen y esto no obedece a un procedimiento. Simple y sencillamente, como hay nulidad, lo que procede es dejar en libertad inmediata. No entendemos la lógica de los 90 días. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, confirmó que este organismo tiene lista de 647 reos políticos, que sería la cantidad de rehenes que la dictadura pondría en libertad. Según Abrao, esa lista no incluye a las 150 personas que fueron excarceladas el 27 de febrero y el 15 de marzo. Por su parte, la comisionada Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua, urgió la necesidad de un cronograma claro y transparente para la liberación de todos los reos políticos. Urrejola además cuestionó que el plazo de 90 días es mucho tiempo. La Fiscalía General de la República de El Salvador solicitó al régimen de Daniel Ortega la extradición del expresidente Mauricio Funes para que enfrente un proceso penal por malversar más de 351 millones de dólares de fondos estatales. El Ministerio Público acusa a Funes de utilizar los fondos públicos para la compra de artículos suntuosos, armas, remodelaciones inmobiliarias, vehículos de lujo y viajes privados. Funes y su familia se encuentran asilados en Nicaragua desde principios de septiembre de 2016, bajo la complicidad y el respaldo de la dictadura de Daniel Ortega. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, convocó a protestas descentralizadas para este sábado 23 de marzo para ejercer presión desde las calles al régimen de Daniel Ortega. La UNAP invitó a realizar piquetes de protesta de manera organizada en todo el territorio nacional. Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, advirtió en una conferencia de prensa que si el régimen de Daniel Ortega no libera a todos los rehenes políticos en el plazo de 15 días, solicitado por el Comité de Presos Políticos, convocarían a una movilización nacional multitudinaria. ¡Gracias! ¡Gracias!